Hay que salvarlo lo mas rapido posible, el acertijo es, dos pares saciaran su, el codigo es C, la Magno, no, la 9 milimetros y la Magno, que son exactamente los dos pares que habian en la habitacion Y Steve tiene las que necesitamos, las Lugers, que son como armas antiguas, pero obviamente no las va a dar asi como asi, no las va a cambiar por algo que sea automatico Si estas jugando para obtener una A, grado A, necesitas salvar a Steve, lo mas rapido posible, aunque no hay repercusiones en el juego, adios Tiempo que tardes en salvarlo, solamente lo unico que varia son las cosas que te dice despues de salir de ahi, esta enojado o feliz Muy bien, ahora si tenemos que ir a la mansion B, que esta hacia la puerta del lado izquierdo, donde entramos por las escaleras por primera vez en este lugar No hay nada mas en este lugar, hay dos puertas aqui mas que vamos a entrar, como estaba diciendo, ya no me acuerdo lo que estaba diciendo Oh, este juego tarda en terminarse, la primera vez que yo lo jugue tardé 9 horas Tal vez en esta tarde como, en esta va a tardar como 6 o 7 Muy bien, ahi esta Alfred ¿Cómo se atreve a interferir en su operacion? ¿Que estas hablando? Según se dejo capturar para poder sabotear este lugar No me decepciona Dice que no de a ese tonto Yo soy Alfred Ashford, comandor de esta base Oh? Tienes que ser uno de los oficores de más bajo nivel de Umbrella, si estas en comandor de una base de agua como esta Oh! Es uno de los de más bajo nivel para estar bajo, bajo el cargo de este cuchitril Según su familia esta entre las mas finas de, con un gran pedigree Ya que es una de las fundaderas de la corporacion Umbrella Y le pregunta ¿Por qué atacó esta instalacion? Y ella dice ¿Que? Dice después de que ella llego su base fue atacada Dice que esta loco, que no sabe lo que esta hablando Dice que es inaceptable ¿Como puede negarlo? Que su base ha sido destruida Y gracias a ella, el virus ha sido liberado, creando zombies y mutaciones en el proceso Quiere que le diga para quien trabaja ¿Quién la mando? ¿Está loco este? Dice que es una rata en una caula Dice que la mantendré detenida Antes de que se deshaga de ella Y con esa sonrisa siempre basta con esa sonrisa ¿Alfred es Ashford o Ashford? No lo se Muy bien Vamos a encontrarnos con el un par de veces mas, asi que no hay que extrañarlo Antes de ir a la otra habitacion hay que ir otra vez al lugar de guardado Y dejar algunas cosas que no vamos a necesitar Porque hay que tener en cuenta que hay que tener espacio disponible Hay que llevar las cosas que necesitamos llevar Y aparte hay que dejar espacio disponible para agarrar nuevas cosas que vamos a agarrar Porque algunas veces que por un lugar solamente no vamos a regresar Así que hay que llevar espacio para agarrar nuevas cosas y las cosas que debemos de llevar Aquí vamos a dejar el cofre blanco Y el spray de ayuda Y vamos a llevarnos Siempre llévense un utensilio de... ¿Cómo se llama? De cura, de curación Oh, no dejen el... El manubrio No dejen el manubrio Porque vamos a punto de ir al aeropuerto Por medio del submarino Hay que ir al aeropuerto por medio del submarino No dejen el manubrio Porque si lo dejan van a tener que regresar porque lo van a ocupar Muy bien Ahora hay que ir al aeropuerto del que estaba hablando Steve ¿Es Alfred Ashford? ¿Asford o Ashford? Que se foda Muy bien Ah, se llama Alfred por el momento y a otra Alexia Los gemelos malvados Muy bien Hay que avanzar Lado izquierdo Lado derecho, lado derecho que diga Hay que bajar por las escaleras Y allí abajo vamos a encontrar municiones de 9mm Que están escondidas debajo del puente Y también municiones del arco Una especie de ballesta modificada Debajo de las escaleras hay municiones de la de... 9mm Y cualquier munición es bienvenida en este punto Muy bien Lo que vamos a hacer allí abajo en el aeropuerto Es casi nada Oh, también ya estamos a punto de agarrar La mochila que nos va a dejar ¿Cómo se llama? A cargar dos O... O dos espacios más Solamente el máximo número de cosas que podemos cargar es 10 Así que Recuerden 10 Muy bien Ahora vamos a alargarnos del lugar Con el manubrio Vamos a activarlo Y... Vamos a entrar al submarino que nos va a llevar al aeropuerto Es un submarino Es un submarino Es un submarino ¿Qué vamos a hacer en el... ¿A qué vamos al aeropuerto? Vamos por la... Tarjeta bio... Tarjeta biohazard De... La tarjeta bio... ¿Qué más? Y unas cuantas municiones... Ah, y también... Sí, esa es la principal, la tarjeta bio De peligro biológico Aquí vamos a ocupar un buen de veces Bueno... Aquí estaba la... Mochilita... Tómenla... Ya tienen... Espacio para 10 cosas Ahora presionen el... La palanca... Y vamos... Y nos va a llevar hacia el aeropuerto Es un submarino No se preocupen Vamos a regresar por ese lugar un par de veces todavía Y vamos a llegar a una especie de... Laboratorio en medio del mar Y como dije, no maten a nadie No vale la pena Aquí vamos a regresar solamente una vez más Así que... No maten a nadie Esta parte también puede ser un poco... Enigmática... Problemática... Porque muchos no saben qué hacer Aquí se quedan atorados La primera vez que yo lo jugué Me quedé aquí atorado Aquí era lo más lejos que llegaba Hay que ir por el camino del lado izquierdo Y hay que entrar por esa puerta de aluminio grande No matas a nadie Simplemente esquíbalos Si puedes... Esquíbalos... Y ahora aquí hay que ponerse el... El encendedor para que los murciélagos no te muerdan Hay que avanzar hasta el final Para poder llegar por la tarjeta de peligro biológico Biohazard Como sea Muy bien Como estaba diciendo, esta parte puede ser un problema Aquí puede... Aquí muchos... Te podrás quedar atorado un buen rato Porque hay simples cosas Que parecen obvias Pero... No son tan obvias Muy bien Ahora hay que ir al lado... Al lado derecho La tarjeta está ahí brillando Y hay que subir por ese pequeño elevador Pero... El camino hacia la tarjeta está tapado Con una... Caja gigante que no podemos mover Así que... Vamos a tener que usar una especie de... Garra mecánica Como la que hay para ganar premios Para poder removerla Recuerden... Tienen que mantener presionados Para seguir moviendo Hasta donde ustedes quieren que siga moviendo No se mueva automáticamente Inmediatamente cuando dejen de presionar Esta cosa deja de moverse Y solamente pueden mover una vez por dirección Así que... Una buena manera de saber cuando moverse Es ver la sombra de la garra Cuando la sombra está sobre la caja Deja de presionar Y la garra... Va a caer sobre la caja Y esa es una de las partes más... Turculentas que hay De las partes problemáticas De no saber que hacer Aquí... Inmediatamente... Hay que ir hacia el fondo Hay que ir hacia el fondo del pasillo Y cuando presionemos... Un switch que hay ahí Es un botón, switch El nivel va a subir Va a subir la plataforma Y... Cuatro zombies van a salir ¡Upa! El zombies van a salir Repito... No hay que matarlos Hay que esquivarlos Para esquivarlos Hay que rodearlos por el lado derecho Y hay que tomar la tarjeta Obviamente te van a morder... ¡Ah! 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 Ahora hay que... De aquí corre lo más rápido que pueda ¡Corre por tu vida! ¡Ah! 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 Larguémonos de este lugar! Nos mordieron tres veces solamente Bueno... No está mal Después de aquí... Larguémonos de aquí... Porque aquí no vamos a volver hasta... Que estemos casi a la... Final de la primera parte Así que... Larguémonos de aquí Y ahora aquí ya no tenemos que hacer nada más Así que... Ahora hay que regresar... Hay que salir del submarino Y creo que ahora tenemos que ir a la mansión... A una especie como... Es tipo mansión laboratorio Hay que ir a... Yo lo llamaré... Una especie de mansión laboratorio Hay que ir a ese lugar Bueno...